Ingeniera Mariana Matranga, juráis por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Secretaria de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicierais, la Nación os lo demanden. Cuando hablamos de autoabastecimiento, hablamos de una bandera de soberanía y hablamos claramente de la misión principal que tendrá no solamente la Secretaria, sino todos los que estamos aquí presentes, desde el Ministro de Economía, que precede la Comisión de Trabajo Conjunto para lograr el autoabastecimiento, desde nuestro Presidente de la empresa YPF, y por supuesto también de Daniel y de todos los que están en la Secretaría de Energía. El autoabastecimiento que algunos plantean, que la Argentina tenía en el 2003, 2004, 2001, 2000, e inclusive después de la asunción del Presidente Kirchner, como decíamos nosotros, valga el término, un autoabastecimiento trucho. ¿Qué autoabastecimiento de energía podíamos tener cuando teníamos a más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza? Hoy, la central Néstor Carlos Kirchner es Atucha II, Daniel está al 30%, señora secretaria, en este momento está generando más de 200 megavatios al sistema nacional interconectado, quedan más allá de la tarea del autoabastecimiento y también concurre el autoabastecimiento, la tarea de avanzar en el plan nuclear, termina una etapa, empieza una nueva etapa, y en todo lo que queda por delante y por realizar en esta etapa que encabeza a nuestra Presidente, que es, junto con Néstor Kirchner, son los conductores de este proceso, son los que lideraron este proceso de recuperación de nuestra empresa de bandera, los que lideraron este proceso de que hoy haga que la central Néstor Kirchner esté produciendo 200 megavatios y que la Argentina tenga política nuclear.